Cuando florezca en mi huerto La rubia semilla que tengo con vos Se encenderán las espigas Y un grano caliente será nuestra unión Se encenderán las espigas Y un grano caliente será nuestra unión Cuando la tarde nos deje La paz que uno ansía podremos volver A recoger las gavillas Que todas juntitas dejamos hacer A recoger las gavillas Que todas juntitas dejamos hacer Y mi guitarra que no sabe nada Nada, ay, nada ¿Cómo será cuando vea Los sueños que juntos supimos tejer? ¿Cómo será cuando vea Los sueños que juntos supimos tejer? Vamos los dos con un sueño Que es oro y es sangre Latiendo con vos Se me desvelan los ojos Por ver otros ojos Pedazo de amor Se me desvelan los ojos Por ver otros ojos Pedazo de amor Deja que siga la espera Sencilla, consciente, paciente y carnal Que voy detrás de los años Buscando en mi siembra La dicha total Que voy detrás de los años Buscando en mi siembra La dicha total Y mi guitarra que no sabe nada Nada, ay, nada ¿Cómo será cuando vea Los sueños que juntos supimos tejer? ¿Cómo será cuando vea Los sueños que juntos supimos tejer?